Y seguimos en Santa Rosa Misiones, una hermosa ciudad. Santa Rosa Misiones tiene mucho que mostrarnos y mucho que contarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está Blanquita? Buenos días, muy bien señora Blanca. En realidad yo nací en este mismo lugar donde está el hotel, ¿verdad? Donde está dedicado nuestro hotel. Y la verdad que hace más de 60 años mis padres iniciaron este negocio. Y se llamaba La Pensión Aquino, que era muy conocida por la comunidad y también a nivel nacional e internacional. Bueno, pasó el tiempo, ¿verdad? Y hoy día nosotros hemos construido el edificio. Hicimos una integración con el casco viejo. Y bueno, hoy día se llama Dolly Palace Hotel en honor a mi madre porque ella se llamaba Dolly. ¿Qué te recordás, por ejemplo, de la historia antigua de la gente que estuvo mucho tiempo aquí en este lugar? Y mira, hay tantas historias, ¿verdad? Porque vos sabés que nosotros le hemos conocido a mucha gente que vinieron a hospedarse en nuestro negocio, en el hotel. Venían los músicos, la gente, los vendedores. También venían los músicos, muy reconocidos. Y mucha gente pasaron por nuestro negocio. Además, te quiero comentar un poco lo de Santa Rosa. Santa Rosa es una ciudad muy apacible. Está situada sobre una suave colina. Y hoy día más o menos tenemos más de 25 mil habitantes. Y tiene como 21 compañías. Es enorme. Y Santa Rosa es eminentemente agrícola ganadera. También, en cuanto a la educación, te diría que se instalaron las universidades en Santa Rosa. Y eso hizo que progresara muchísimo porque la educación hace que te saque adelante, ¿verdad? El conocimiento. Y sería bueno un poco que conozcan la Universidad Nacional, la agronómica que está instalada a la vera de un arroyo muy conocido que es el Sangurí. Y es bellísimo. Yo creo que es una de las mejores universidades instaladas aquí en Santa Rosa Misiones. No solamente en Santa Rosa, sino en el departamento, seguro. En el departamento, sí. Así mismo es. Es muy, muy bonita nuestra universidad. Y bueno, tenemos también otras educaciones. Este, en el nivel terciario, formación docente. Están las universidades privadas. Así que hay muchas cosas que contar de nuestra ciudad. Coméntame acerca de un árbol que se grabó para el programa Descubriendo el País. Que según dicen, ¿verdad? Este, la gente que tiene aproximadamente 300 años. Sí, me acuerdo. Vos sabés que hay un árbol enorme, ¿verdad? Era de la familia Villalba. Creo que estaba ese árbol en San José, una de las, uno de los, de las compañías, de las compañías de Santa Rosa. Y entonces, ese árbol creo que cayó y se trajo, está en la plaza. Está ahora ubicada en la plaza. Es algo muy, es histórico, emblemático, exactamente. Y también te puedo comentar que Santa Rosa es una ciudad jesuítica. Tenemos nosotros obras, no ruinas. Tenemos, por ejemplo, el campanario, o sea que la Torre Roja. ¿La verdad es que cuántos años tiene el campanario? Y más de 300 años, más de 300 años, igual que la Capilla de Loreto, que es una joya lo que tenemos acá. Porque no solamente es conocida por la comunidad, sino también a nivel nacional e internacional. Te comento que mucha gente de Italia vinieron a ver la Capilla de Loreto. Es muy conocida porque mantiene los frescos de hace más de 300 años. Es algo muy lindo y es muy, es una joya que tenemos aquí en Santa Rosa. Nosotros estamos en la ruta jesuítica y en Santa Rosa podemos visitar, como le había comentado, las obras jesuíticas. Además, en la... ¿Dónde queda eso? Y frente a la plaza, frente a la plaza tenemos... O sea, donde está la torre, entonces. Dónde está la torre, está la iglesia y al lado está la capilla. ¿Esa torre está refaccionada ya por alguna autoridad? Bueno, hubo un proyecto para la revitalización del casco histórico. Entonces, creo que hace como un año, dos años, vinieron la gente de las obras públicas, de la parte de cultura. Yo imagino, creo que es con la municipalidad y la gobernación. Ellos hicieron una restauración a nuestra torre y no sé si salió muy bien eso porque hay... Creo que ahora está judicializado porque la gente, la comunidad, no está muy contenta con lo que ellos hicieron y estamos ahora en esa situación. Creo que, amigos, tenemos mucho que hablar de Santa Rosa y no solamente de Santa Rosa, sino del Departamento de Misiones porque tiene mucho que contarnos, tiene mucho que mostrarnos y tiene mucho que conservar también las autoridades. Entonces, sabemos que cuesta mucho, en ese sentido, encontrar a la gente que pueda comentarnos acerca de las inversiones por el arte, la cultura, por la tradición nuestra en nuestro país. Pero vamos de a poquito. Veo en mí, pero seguro. Ya conoce a Anuá. Hayan de Paraguay, hayan de historia. Descubriendo el país. Ese Paraguay que todos debemos de conocer. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con más Descubriendo el País. Descubriendo el país.